Muy buenos días amigos, estamos nuevamente por acá, miren las entrevistas del día de hoy, estamos en el canal Go Play, bienvenidos allá a todos los amigos que nos acompañan Por ahí pues aquí tenemos a Andrea y a Jeremia, más conocido allí como el nene, así que por aquí estamos compartiendo con ellos experiencias por ahí que les hay que han pasado en la vida en el año 2019 Por ahí que ya se nos fue, ya estamos por ahí recién comenzando este añito y deseándoles pues que venga de todo lo mejor y a echarle ganas siempre, ¿verdad? ¿Qué tal Jeremia? Bienvenido Aquí Elia, gracias a Dios fue bien Andrea, bienvenida Gracias ¿Cómo están esos ánimos? Ahorita andan con todo Elia Al cien, si estamos al mil como les dije un día al capo pues puede hacer cortos chiquitos Al mil Al mil, así me dijo, al mil está, me dice, pues vaya a hacer un circo cortito le dije yo porque si las energías están muy altas pues va a hacer un circo cortito ¿Sabe qué es eso Andrea? No Pues para serle sincero, ni yo lo sé No, sí, 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 eso es Nada más para la risa, ¿verdad? Porque usted sabe que la risa es saludable Bueno, vamos a comenzar en la entrevista del día de hoy allí con Andrea Pues interesante, ¿verdad? Compartir con ustedes dos, así de que a platicar entre ustedes y hacer el triángulo por acá Ahí estábamos preguntando pues acerca del 2019 ¿Cuáles fueron los logros ahí de para Andrea? ¿Cuáles? Sus logros para que estuvo en el 2019, ¿verdad? Pues alguna de sus metas que se propuso y las alcanzó Pues miren que uno de mis logros pues yo siempre hubiera, hubiera, este, ¿cómo le digo? Siempre hubiera, hubiera, ¿cómo es la cosa? Había deseado, había querido Había deseado estar aquí con ustedes, compartir, estar en el canal pues ¿Qué era lo que más le gustaba de todo lo que se hace acá? Eh, pues compartir, eso, bueno, al cambio yo, yo no tenía esa oportunidad de andar así, comunidad Compartí con amigos pues yo siempre en la casa y eso me sirvió de bastante Porque yo no ¿Qué es lo que hacía usted en su casita por ahí? ¿Usted estudiaba o estudia? Eh, sí estudiaba, pero dejé estudiar por el motivo, por la economía ¿Desearía seguir estudiando usted? Eh, sí Eh, cuando estaba ahí en su casita, eh, ¿cómo fue que nos encontró o cómo fue que vio todo usted? Eh, bueno, yo miraba cuando salían, que a veces andaban cerca ahí por la casa Y yo ayer los miraba, que me iba grabando, cuando me gustaba Y me pareció bien Y pues, por eso fue que, pues me miraban cerca ¿Qué pensaba usted del grupo cuando, cuando andaban por ahí o comenzamos? No sé si se recuerda cuando comenzamos No decía, estos hipotes están locos, que cosas las que hacen, me da pena lo que hacen No ¿Nunca pensó usted que, que podía andar haciendo lo que anda haciendo hoy? No Y entre sus metas del año 2020, ¿cuáles serían ahí para usted? Pues, seguir adelante, ser mejor Y, pues, así mejorar las cosas En el año 2019 fue que logró entrar al canal En el año 2020 usted fue ya oficialmente integrante del canal El Salvador Go Estamos compartiendo acá en el Go Play Con estas dos personas por acá presentes en sus pantallas ahí Ahí tenemos a Jeremías A quien también, pues, es una persona ya bastante grande, maciza, como decimos acá No sé cuántos años tenga, pero puede andar entre unos veinticinco en adelante o veinticinco por abajo Veinte 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 años Veinte años Todavía está pequeño, ¿eh? Lo único que no me ha quitado los árboles es que no me debo, ¿viste? Si nos ponemos a la parque, ya me veo más chiquito yo que usted ¿Cree? No, te grande, amigo Así es Bueno, tenemos rato de andar compartiendo ya, pues, las experiencias, ¿verdad? Que marca la vida por ahí siempre Hay dificultades, hay muchas cosas, ¿verdad? Que a veces se nos ponen cuesta arriba, ¿verdad? Para poder reempujar No sé si con Jeremías ha pasado eso en el 2019 Sí, Elías, siempre hay, pues Dificultades, pues En la vida de uno Lleva, pues, más allá en el hogar, ¿me entiendes? Este, pero lo primero, pues, yo le doy gracias a Dios Porque nos ha regalado un año más Este, para mí es una bendición Al pesar que Que a veces lo pasamos con dificultades Pero es una gran bendición un día más que Dios lo regalo Así es Este, aunque Que a veces pasa uno ahí Este, como ir pelichando Este, yo, pues Nos pasó algo muy duro Para este tiempo de Navidad ¿Qué pasó en ese 2019? Pasó algo, este Sinceramente, Elías Para el 24, pues Que toda la gente este sabe que tiene su guaynita Este, y todo Lastimosamente, yo, pues Me enferme antes Las niñas también Este Estuve en mi castillo Lo que tenía yo, pues Me compran que es una guaynita, pues Y me fue allí Y Viera que duro es Al ver que En otras casas Tengan su guaynita O El plato riquicito de Navidad La cena navideña Y al saber que Yo en mi casa Con mi hogar Con mi mujer Y mi hija No tenía Y yo le dijo Tengamos paciencia Tal vez para el 31 Este Ella, pues Me dijo Si, yo Yo no estoy con nada Conforme a lo que Dios diga Y a lo que Vengan Está bueno Pues Resulta que para el 31 Pues Todos emocionados Este René y Mariela Los unimos Este René El primo mío Y la María La Mi cuñada Los unimos en familia Este Hicimos pues Lo que Son los panes Rellenos Comiéndolos Estábamos Cuando Acá hay una llamada Que había muerto Una tía De Una hermana De mi suegro Una tía De De mi mujer Este Y era que duro Como Pues Nosotros Estábamos Felices Felices Este Reunido la familia Para comer Cuando Viene esa noticia Y que Pues Si Después de estar Chistando Este Lágrimas Viera que duro Es Y le digo yo Este Todos modos Hay que comerlo Este Aunque sea unos dos panes Y hay que irlo Ya se pusieron Ya mi suegro Ya andaba todo mal De los nervios Y que no había Nada que hacer Pues Allí le dimos Palabras de consuelo Este Fue duro Elías Porque La señora Pues Era una Buena persona Con nosotros Siempre Decía que Los miraba Como Los miraba Como que fuéramos Esposos De las hijas De mi suegro Si Ella decía Que Ella los miraba Como Como que fuéramos Hijos De ellos También Este Y así hemos ido pasando Esto Pues Y yo le doy Gracias a Dios Que ya nos permitió Este Entrar a otro Año más Este Lo que yo me propongo Me propuesto Es Sacar adelante A mi hogar Lo que es Mi esposa Y mi hija Este Darle Tal vez Lo que no le pude dar Este En este año Que pasó Tal vez Darle algo Algo más De lo que Este Se merezcan Ellos Porque Es bien duro El día Este Al verse Que uno Siente Entre la espada Y la pared Pues Cuando Esos momentos Pajan Es bien difícil Yo lo entiendo Es bien difícil Pero sin embargo Pues como le digo La vida siempre Es de retos La vida a veces Le pone pruebas Y hay dificultades Y hay dificultades Porque hay dificultades Pero Usted sabe que Perseverando Es como se Se alcanza Verdad Pues los logros Y Siempre hay personas De que Le tienden la mano Cuando uno menos Los piensa Sí Siempre Siempre Hay personas Y La verdad Aquí Pues Admiro A Camarón A Joel El día Este Para mí Es buena Una Yo Este Estuve Cuando ellos Iniciaron Ajá Estuve ahí Viéndolo Afuera No me recuerdo Y la verdad Lo admiro Que Hasta la vez Aquí está Aquí estamos Firme Y la verdad Lo admiro Pues Porque Yo Para qué Voy a hablar Mentira Allá arriba Donde El Salvador Go Nació Y creció Puede Criticarlo Sí o no Elía Me va a dejar Mentira Así es Puede Criticarlo Puede Que Estos Locos Que Que No Tienen Oficio Que Estos Huevones Que Este Hasta Incluso Mi Familia Anduvo Blanco Pues Sincero Mi Familia La Gente Cercana Y Ande Nosotros Y Yo Los Admiro Porque La verdad Le echaron Ganas Y Hasta La Ve Aquí Estamos Y Gracias A Dios Pues Yo Entré En Este Año Que Pasó Y Aquí Estamos Con Muchos Propósitos Para Seguir Este Otro año Si Pues Como Les Digo La Vida Le Propone A Uno Muchas Cosas Y Hay Metas Que Cumplir Sin Embargo Pues Muchos Se Preguntan Por Allí El Por Que Ando Yo Aquí Pues Como Usted Lo Sabe Puedo Mis Oficios Y Uno De Mis De Mis Metas O De Mis Pensamientos Siempre Es Descubrir Algo Nuevo Y Es Así Como Yo He Aprendido A Lo Que Ustedes Amigos Suscriptores Amigos Televidentes Que Nos Ven Han Visto En Muchas Partes Trabajando Poniendo Láminas Subido En Los Postes De La Energía Haciendo De Todo Un Poquito Ayudando A Muchas Personas Es Eso Lo Que A Mi Me Ha Motivado Y He Dejado De Largo Mi Trabajo ¿Verdad? Donde Hay Otros Que Pueden Trabajar También Y En Esta Área Donde Andamos Acá Hay Mucha Necesidad Y Eso Lo Que A Mi Pues Me Ha Motivado A Personas A Tener Muchos Amigos Que Lo Impulsan A Uno A Seguir Adelante Porque Eso Es Lo Que Uno Lo Motiva Como Usted Dice Muchas Personas Hablaron En Contra De Nosotros E Incluso Nos Prohibieron Pasar Hasta Algunos Lugares Nos Dijeron Cosas Tal Y Como Usted Lo Dice Nos Otro Siempre Decíamos Y Era Propuesta Nos Un D Vamos A Crecer Y Vamos A Ayudar A Muchas Personas Y No Importa Lo Que Nos Diga No Importa Lo Que Piensen Nos Otro Sabemos Lo Que Andamos Haciendo Y Al Que Le Guste Pues Bien Y Al Que Nos Bendiga Pues También Y Al Que No Nos Bendiga Pues Igual Nos Seguimos Adelante Con Muchos Esfuerzos Porque Comenzamos De Cero De Cero Comenzamos Ahí Comenzamos De Cero Y La Verdad Pues No Ahí Pues Los Almiro La Verdad Porque Me Decían A Mi No Si Elías Puede Trabajar Puedo Hacer Casa Y Tiene Buen Oficio Y Todo Y Ya Anda De Huevón Y Todo No Pero Este Como Que Le Interesa Ajá Si Que Uno Empiece Con La Esera Dura Elías Pero En Ves De Lo Ya Colmar Si Porque Bueno Como Le Digo Mi Propósito Siempre Fue Creer En El Proyecto Y Crecer Verdad Para Poder Ayudar A Muchas Personas Y Gracias A Dios Pues Lo Hemos Logrado Se Ha Logrado Y Se Ha Visto Mucho Bendiciones Claro Lo Hemos Logrado Y Y Al Y Al Esfuerzo De Todos Los Muchachos También Y Al Esfuerzo De Mucho Trabajo De Muchas Personas Que Que Nos Han Conocido Y Nos Han Apoyado Pues Allí Hemos Estado Siempre Ayudando Las Familias Y Yo Creo Que La Comunidad De Donde Nació El Salvador Go Pues Siempre Es Beneficiada Por A O Por B Motivo En El Go Play Gracias A Dios Hemos Obtenido Poder Abrir Otros Canales Y Seguir Trabajando Para Llevar Ese Entretenimiento A Ustedes Y Les Agradecemos Por Esa Fiel Preferencia Que Tiene Cada Uno De Nosotros Por Ahí Recién Andrea Entrado Esperamos Que Se Pongan Las Pilas Al Igual Que Jeremia A Dar Todo Por El Todo Porque Recuérdense Que Esto Es Un Trabajo Y Hay Que Trabajarle Para Poder Ser Cada Día Mejores Y Poder Pues Conquistar Esa Audiencia Eso Es Lo Que Se Requiere Y Ser Bastante Dinámico Compartir Con Los Amigos Ser Creativo Ayudarse Uno Con Otro Es Lo Que Siempre Me Ha Gustado A A Cuando Andamos Allí Escalando Andamos Haciendo Fuego Pues A A A Demás Yo Tiro Las Cámaras Y Me Pongo Al Trabajo Esa Es Es Una De Las Cosas Que Me Gusta Hacer Acá En El Canal Y Espero Pues Hacerlo Con Todos Los Integrantes Que Recién Vayan Entrando Igual Que Con Usted Bueno Esta Ha sido La